¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video del canal Estrategias Online. En esta ocasión les traigo una plataforma que les está regalando 4.5 dólares completamente gratis, solo por registrarse. Ok, los invito a que se queden hasta el final del video para que no se pierdan absolutamente nada de esta plataforma porque estaré dando detalles muy, muy, pero muy importantes. ¿Vale? Sin nada más que decirlo chicos, vamos directamente con la página. La nueva página que les voy a mostrar en esta ocasión se llama Avis Pombarde. Es una página de minería en la nube que te permite minar Dogecoin, Binance Coin, Tron y Bitcoin. Son las únicas tres criptomonedas que esta página te permite minar. Ok, este, como les dije anteriormente, la página te da un bono por registro con el enlace que está en la descripción del video de 4.5 dólares. Ok. La página tiene un programa de afiliado de un 15% en depósitos más un gigahash de potencia por socios del primer nivel y un 5% por socios del segundo nivel. Ok. Los retiros son instantáneos y dice que paga hasta un 6% de tu inversión por día. Ok. Aquí están los planes por si ustedes quieren invertir. Yo, como les digo, no les recomiendo que lo hagan. Simplemente que utilicen el enlace que está en la descripción y obtengan estos 4.5 dólares que les brinda la plataforma de manera gratuita. Ok. Aquí están algunas de las ventajas que ofrece la página Avispon Verde. Ok. Aquí van, de igual manera, tienen una calculadora para que ustedes calculen sus ganancias. Aquí están las preguntas frecuentes por si ustedes tienen alguna duda. Y los días activos de esta página apenas son 7 días. Ok. Han pagado 4.700.82 dólares. Ok. Para registrarse, simplemente van a poner su nombre de usuario, su correo electrónico, su contraseña y simplemente se registran. Es muy sencillo. Ok. En esta ocasión yo voy a acceder a mi cuenta porque ya tengo una cuenta creada. Una vez que ustedes estén dentro de su cuenta, lo único que tienen que hacer es elegir la criptomoneda que ustedes deseen minar. En este caso yo estoy minando Dash. Y lo mejor, la mejor opción que tiene la plataforma de Avispon Verde es que te deja reinvertir todas, todas tus ganancias. Es lo mejor. Ok. Y te deja reinvertir desde lo más mínimo. Vale. Yo en esta ocasión estoy minando Dogecoin. Aquí está, estamos en la opción de minería. Si ustedes quieren depositar, simplemente le dan en Depósito para que ustedes puedan obtener su enlace de afiliado. Le dan en la parte de afiliado. Y aquí van a obtener su enlace de afiliado. También esta página da bonos gratuitos todos los días. Ok. Todos los días. Simplemente le dan en la opción de bonos. Y aquí van a tener ustedes sus bonos. El bono me parece que son aproximadamente cada 6 horas. Ok. Cada 6 horas ustedes van a poder venir y darle clic aquí donde dice obtener bono. Como pueden darse cuenta, a mí me faltan 2 horas y 8 minutos para poder reclamar este bono. Ok. Aquí tenemos otros bonos. Que es una campaña de revisión de YouTube. Esto lo que quiere decir es que básicamente si tú publicas un video en YouTube haciendo una, digamos que una, no sé, como publicidad sobre la página. Ok. Con todas estas características que tiene aquí, pues ellos te van a dar una recompensa entre 20 y 8 mil. Llega a hacer de potencia para minar en esta página. La verdad es que es increíble. Dice que tienes que mandar el video a soporte. Ok. Que aquí está aquí. Que es directamente por Telegram. Yo en este caso no lo voy a hacer, la verdad, porque no me interesa. Pero igual aquí está la página, chicos, ok. Aquí están los planes, contacto, pues si ustedes tienen alguna otra duda. Las preguntas frecuentes. El hogar, pues es básicamente donde desaparece todo sobre su cuenta, ¿no? Bien, chicos, el mínimo de retiro me parece que son, lo vamos a ver en las preguntas frecuentes. El mínimo de retiro son 150, me parece que son 150 Dogecoin, porque yo estoy mirando la criptomoneda de Dogecoin y es por eso que se dice, aquí dice, ¿cuál es el monto mínimo de retiro? Aquí están los montos mínimos. 0.005 Bitcoin. En Shiba, aquí está. Ethereum. En este caso son Dogecoin, lo que yo estoy minando. Son 150 Dogecoin. 10 USDT. Y... ¿Dónde está Tron? Aquí está Tron. El mínimo de retiro en TRX es de solo 150 TRX. Menciono esto porque la criptomoneda de Tron también es una buena criptomoneda para minar. ¿Ok? Los 4 dólares que a ustedes les están regalando son básicamente los 450 GHz de potencia que nos regala la página por registrarte. ¿Ok? El link de registro va a estar en el enlace de la descripción. Cuando ustedes desean retirar, cuando lleguen a ese mínimo de retiro, simplemente le dan en la parte de retiro. Y aquí, pues a mí ya me aparece la criptomoneda. ¿Ok? Y aquí van a pegar su billetera de... Dependiendo de la criptomoneda que ustedes están minando. ¿Ok? Para hacer esto simplemente se van a Fawcett Pay. Que para los que no saben, Fawcett Pay es una billetera virtual que te permite almacenar todo tipo de criptomonedas. ¿Vale? Va a estar en el enlace en la descripción. Si tú aún no te has registrado, lo puedes hacer. Es completamente gratis. ¿Ok? No te cobra comisiones por registro ni nada. Simplemente te vas donde dice Wallet. Y te vas... Buscas la criptomoneda que estás minando. En este caso es Dogecoin. Le doy en Deposit. Copio mi dirección. Me voy de nuevo a la página de minería. Y pego aquí mi Wallet. ¿Ok? Y simplemente le doy en Retiro. En este momento no lo voy a hacer porque no he llegado al mínimo de retiro. ¿Ok? Chicos, sin nada más que decirles. Eso es todo por este video. Los invito a que se suscriban al canal. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les esté avisando cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo video.